¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hacer un problema de estereometría correspondiente a la selectividad de junio de 2021 de la comunidad valenciana, de Valentina. Vale, te he dejado en la parte de abajo el enunciado, pero lo dice prácticamente lo siguiente. Mira, tenemos una aleación de aluminio, que es una mezcla de aluminio con cobre, y lo tenemos, que va a reaccionar con una disolución de ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico en disolución acusa. Una vez que cambie la reacción, el aluminio presente en un 93,7% en la aleación, ese aluminio reaccionará con el ácido clorhídrico para dar clorhídrico de aluminio e hidrógeno en estado gaseoso. Vale, hemos de tener en cuenta que solamente en la aleación, solamente reaccionará el 93,7% de aluminio. El cobre de la reacción, de la aleación, no va a reaccionar, solamente va a reaccionar el aluminio con el clorhídrico. Vale, nos dan también de esta mezcla, de esta aleación de aluminio y cobre, la densidad es un 2,85% y nos dan una pieza de la aleación con un volumen de 0,691 centímetros cúbicos. Vale, nos piden en primer lugar la masa de hidrógeno gaseoso obtenido a partir de la reacción completa de este volumen de pieza. Lo primero que tenemos que hacer siempre, 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 una vez nos dan la ecuación es, tanto si está ajustada como si no, siempre comprobar que está ajustada. Es decir, vamos a comprobarlo. Tenemos aluminio que reacciona con el clorhídrico, se forma cloruro de aluminio e hidrógeno. Contamos, se ha de cumplir la conservación de la masa ley de la buasía. Vale, tenemos aquí un átomo de aluminio y un átomo de aluminio, por tanto el aluminio está ajustado. ¿Qué más? Pues por ejemplo, cogemos el cloro, aquí tenemos uno de cloro y aquí tenemos tres, aquí tenemos el triple, a la derecha los productos, pues podría, por ejemplo, multiplicar por tres todo el ácido clorhídrico. Claro, si multiplico el clorhídrico por tres, también tengo tres átomos de hidrógeno. Y si me vengo aquí a la derecha, pues aquí tengo dos. ¿Cómo podemos ajustarlo? Pues si aquí tengo tres y aquí tengo dos, aquí le voy a poner un número fraccionario. Le voy a poner un 3. Doy por hecho que sabes ajustar ya ecuaciones químicas. Si quieres practicar, te dejo por aquí arriba un enlace donde podrás practicar en vídeos míos anteriores. Perfecto. Tenemos, por tanto, la ecuación ajustada. Una de las que tenemos ajustada partimos de lo que tenemos. Lo que nosotros tenemos no es aluminio, sino que tenemos una pieza de aleación. Vale, nos da el volumen de esta pieza, vamos a empezar por aquí, 0,691 centímetros cúbicos de la pieza de la aleación. Lo que vamos a calcular, en primer lugar, es cuántos gramos de aluminio tenemos dentro de esa pieza. Y una vez tengamos los gramos de aluminio, lo pasaremos a moles para relacionarlo con los moles de hidrógeno. Vale, vamos por partes. Empezamos los factores de conversión, por tanto, con el volumen en centímetros cúbicos de la aleación, de la pieza de la aleación. ¿Cómo podemos sacar o obtener la masa de la aleación? Pues con la densidad. Recuerda que esta densidad siempre es de la mezcla. Es decir, cada centímetro cúbico de mezcla, vamos a ponerlo aquí, cada centímetro cúbico de esta aleación, ese centímetro cúbico pesa, lo pone allí, en la densidad 2,85 gramos. Y vamos a escribirlo todo, gramos de aleación. Perfecto, si hiciéramos este factor de conversión, que no lo voy a resolver todavía, tendríamos la masa de aleación, centímetro cúbico, centímetro cúbico, se me va, la masa de aleación que corresponde a este volumen de la mezcla. Vale, pero estamos en la aleación, no estamos todavía en el aluminio. Para obtener la masa de aluminio correspondiente a esta masa de aleación, nos vamos al porcentaje, aquí lo tenemos, un 93,7%. Por tanto, en el siguiente factor de conversión, si aquí hemos acabado en gramos de aleación, aquí abajo también nos vamos al porcentaje, este 93,7%, y ahí que pone, ahí pone que en cada 100 gramos de esta aleación, cuánto hay correspondiente al cobre, al cobre no, perdón, al aluminio que me interesa, hay un 93,7 gramos de aluminio. Bien, si acabo aquí, que no lo voy a resolver porque todavía no hemos llegado a lo que queremos, pues tendrían los gramos de aluminio presentes en este volumen de piezas. Perfecto, ya estoy en aluminio, pero estoy en gramos, no estoy en moles. Luego ahora me voy a la masa atómica del aluminio, lo paso a moles, vamos allá. La masa atómica del aluminio es 27, por tanto, 27 gramos de aluminio corresponde a un mol de átomos de aluminio. Ya estamos en moles de átomos de aluminio, estamos aquí. Como la ecuación la tenemos ajustada, nos hemos preocupado de ello al principio, leemos. Por cada mol de átomos de aluminio, queremos el dihidrógeno, pues tenemos 3 medios de dihidrógeno. Vamos allá. Por cada mol de átomos de aluminio, estoy leyendo la esterciometría de la reacción, por cada mol, aquí tenemos un 1, 3 medios moles de dihidrógeno. Perfecto, ya he llegado al producto, pero lo que yo quiero no son moles, lo que yo quiero es, según nos dice el anunciador, masa. Bien, a partir de las masas atómicas, fíjate, la masa del hidrógeno es 1, el hidrógeno tiene la molécula 2 átomos de hidrógeno, por tanto, serán 2 gramos por mol. Es decir, un mol de átomos de la molécula de hidrógeno, H2, pesa 2 gramos, 2 gramos de H. Ya hemos llegado a la masa del producto, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Vamos a ponerlo igual aquí y te voy a poner toda la operación matemática que debemos hacer. Vale, empezamos por, parte izquierda, 0,691. Lo multiplicamos por todo lo que están los numeradores, 285, 93,7, el 1 lo pongo, aquí pondremos el 3 medios. Y lo vamos a dividir por el producto de todos los factores que pongo en la parte de abajo en los denominadores. Tengo el 1, tengo el 100, voy a poner el 100 aquí abajo, ponemos el 27, por último los dos 1 que no los pongo. Haciendo todo esto, pues nos sale con 0, que lo tengo apuntado, 205, 0,205 gramos de hidrógeno. Esta sería, por tanto, la primera parte. Vamos a hacer la segunda. Muy bien, vamos a hacer el apartado B. En el apartado B tenemos, igual que antes, una pieza de aleación, en este caso nos ha cambiado el volumen, el volumen es 0,540 en centímetros cúbicos, y nos ha cambiado también la densidad. La densidad, antiguamente, en el primer apartado era 2,85, pero ahora es 2,75 gramos por centímetro cúbico. Bien, esta pieza de aleación va a reaccionar, igual que antes, con una disolución de ácido clorhídrico, pero ahora gastamos exactamente 132 mililitros de una disolución de clorhídrico 1 monar. Perfecto. El clorhídrico atacará al aluminio que hay dentro de la aleación, al cobre no. Lo que nosotros queremos saber es el porcentaje, la riqueza, tanto en aluminio como en cobre, que hay en dicha aleación. ¿Cuánto tanto por ciento en masa tanto aluminio y cobre hay en dicha aleación, en dicha mezcla? Perfecto. Luego lo que voy a hacer yo, dado que el clorhídrico únicamente ataca al aluminio, calcula el tanto por ciento en masa del aluminio. Una vez lo tenga, automáticamente tendré el cobre. ¿Cómo lo puedo saber? Pues claro, yo este aluminio, este aluminio está, a este aluminio que está en la aleación, lo he puesto en la disolución de clorhídrico. Luego el clorhídrico yo sé que únicamente ataca al aluminio. Cuando se han usado completamente los ciento treinta y dos mililitros de la disolución de clorhídrico, si no se gasta más, es porque ya no hay más aluminio. Por tanto, voy a ver cuánto aluminio ha reaccionado para que se gasten estos ciento treinta y dos mililitros de clorhídrico. ¿Cómo? Calcularé los moles que hay en estos ciento treinta y dos mililitros, sé la polaridad, me vengo a la ecuación ajustada, tres moles de clorhídrico, un mol de aluminio, y cuando tenga el aluminio, lo paso, vamos a ver, vamos a ver, es que es muy fácil, vamos a ver. Por tanto, tenemos, hemos gastado ciento treinta y dos mililitros de la disolución de clorhídrico, un mol. Perfecto. Dado que sabemos la concentración, si es un mol, ¿qué implica que es un mol? Implica que en cada mil mililitros de esta disolución, en esos mil mililitros, si yo los tuviera, tendría un mol de soluto, un mol de clorhídrico. Evidentemente yo no tengo mil mililitros, tengo ciento treinta y dos. Estamos haciendo una simple regla de tres, un factor de conversión, con lo cual, haciendo este primer factor de conversión, tendría los moles de clorhídrico que han reaccionado presentes en estos ciento treinta y dos mililitros. ¿Con quién han reaccionado? Con el aluminio, pues vamos a relacionar los moles de clorhídrico con el aluminio. Siguiente factor de conversión. Me voy a la ecuación ajustada y la estuquimetría, ¿qué me dice? Es decir, que cada tres moles que yo he gastado o que se deben gastar de clorhídrico, la tercera parte, es decir, un mol, reacciona de átomos de aluminio. ¿Vale? Esos átomos de aluminio estaban en la aleación. Vamos a ver cuánto pesa. Está viendo la masa atómica. Siguiente factor de conversión. Evidentemente, si aquí arriba tengo moles de aluminio, abajo también. Me voy la masa atómica del aluminio, lo da el negociado, lo tengo por aquí, un mol de átomos de aluminio, veintisiete gramos de aluminio. ¿Vale? Lo he relacionado, por tanto, como digo, los ciento treinta y dos mililitros de la disolución que yo he gastado, los he pasado a moles, los he relacionado con los moles de aluminio y, finalmente, los moles usados de aluminio que había dentro de la aleación. ¿Cuánto sale esto? Pues te digo yo el resultado. 1,188 gramos de aluminio han reaccionado. Y, por tanto, si han reaccionado, estaban dentro de la aleación. Dentro de la aleación. Eso es lo que yo tengo dentro de la aleación. Claro, pero ¿cuánto pesa la pieza de aleación que a mí me han dado? No lo sé. Lo que yo sé es que esta pieza tiene un volumen de 0,540 centímetros cúbicos. ¿Puedo saber lo que pesa? Sí. Porque, mira, tengo la densidad. La densidad de dicha pieza. Y la densidad me va a relacionar la masa con su volumen. Vamos a ver, por tanto, cuánto pesa. Tengo, por tanto, 0,540 centímetros cúbicos de la aleación. Lo voy a escribir siempre en los factores de conversión. Escríbelo todo y no te equivocas. Bien. Si ahora aquí tengo centímetros cúbicos de aleación, aquí en el factor de conversión, en la parte de abajo también. Me voy a la densidad, la cual dice que si yo tuviera un centímetro cúbico de esta aleación, ese centímetro cúbico pesaría 2,75 gramos. ¿De qué? De la aleación, ¿vale? De la mezcla. Luego, con este simple factor de conversión, calculamos la masa de esa pieza de aleación. ¿Cuánto pesa? Pues 1,485. Gramos de la pieza. De la pieza, de la mezcla, es la aleación de dos metales. La mezcla de dos metales. Luego, fíjate. Esto es el peso total, 1,485. Y de este peso total, lo que ha reaccionado con el floro hídrico no ha sido el cobre, ha sido el aluminio. ¿Cuánto ha reaccionado? 1,188, que es menos del total. Luego, el resto es cobre. Pero a mí no me piden masa, me piden porcentaje en masa, que no es lo mismo. Me piden proporciones. Luego, el tanto porciento en masa de aluminio dentro de esa mezcla, ¿cómo la voy a calcular? Muy fácil. Fíjate, voy a dividir. En la parte de arriba, en el numerador, voy a poner la masa de aluminio. En grado, que lo tengo. Respecto a la masa total, a la masa total de la aleación, donde tengo el cobre y el aluminio. Y lo multiplicaré por cien. De esta manera, calcularé el porcentaje de aluminio. ¿Cuánto aluminio tengo? 1,188. Respecto a un total de la pieza de la aleación, que era 1,485. 1,485. Lo multiplico por cien. Y esto, ya me gano, que no me equivoco, sale, sí, un 80%. Un 80% de aluminio es el porcentaje y la riqueza en masa en la aleación. Evidentemente, ¿cómo calculo ahora ya el tanto por ciento en masa de cobre? Pues si el porcentaje total es el 100% entre el aluminio y el cobre, y tengo un 80% de aluminio, si es menos 80%, pues tengo un 20% de cobre dentro de dicha muestra. Perfecto, ya no tenemos el problema. Recuerda que este problema salió en junio 2021 en las pruebas de selectividad por el gastado de la comunidad valenciana. Venga, al mío. Gracias. Gracias.